Se fue mi paloma Cruzando los aires Dejó la rama vacía Y no supe por qué Se fue aquella madrugada Llevándose entera mi alma Y hoy me pregunto en sollozos Si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito bonito amorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuánto le extraño Tal vez Buscando el camino Se encuentra extraviada Tal vez El rumbo perdió Queriendo volver Si acaso la ven lastimada Les ruego con toda mi alma Le digan Le digan Que le llora un palomo En el árbol Se fue mi amorcito chiquito bonito adorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuánto la extraño